Que la maldad desaparezca y la buena vibra florezca Tanta vanidad me apesta y la Babilón que se presta Policía viene y te arresta y a los que nos roban los dejan A pesar de que nos detengan, vamos a seguir con la protesta, bleces, mam Hoy tengo una historia en la punta de la lengua, hoy creo te la puedo contar bien La furia pluma de sincognita genial, la gentío miedo también regente y rehén De toda Babilonia su panita te arrabienta, somos el quiste en la fruta del rey La gente me despierta pero también me condena, me tortura no sé qué hacer Educando a mi barrioja un rayo de esperanza, si el fuego te alcanza ya sabes qué hacer Una tierra dominada por asesinos, siempre el corazón con el significado que le das Es difícil de vencer, de rimar, porque mi hoja tiene ese delito animal Para tu resistencia de cristal, como un sistema virreinal, mi alma se pone amar A que la maldad desaparezca y la buena vibra florezca Tanta vanidad me apesta y la Babilón que se presta Policía viene y te arresta y a los que nos roban los dejan A pesar de que nos detengan, vamos a seguir con la protesta, bleces, mam Estoy hablando de tanta injusticia, indiferencia en el corazón De aquellos que monopolizan con sucios trajes a la nación Ya me cansé de que nos miren mal, no hay delito en nosotros, otro es el criminal Y es que nos juzgan siempre sin antes pensar, de poder enloquecidos ya no saben cómo Por eso le digo fire burn, a todo eso puse y que nos quieren detener Estamos avanzando y no vamos a hacer caer Por eso nos juntamos, no nos van a sorprender, los vamos a someter Dinero sucio, monedas gratis, lo que corrompe y maltrata el país Bajo la mesa, todo se hace, con la apariencia de que uno es feliz Que la maldad desaparezca y la buena vibra florezca Tanta vanidad me apesta y la Babilón que se presta Policía viene y te arresta Y a los que nos roban los dejan A pesar de que nos detengan Vamos a seguir con la protesta, bleces, mam La sociedad y su ajuste de cuentas pendientes Matando inocentes Soldado unirte al frente Del ritmo consecuente De todas las flores silvestres Todas tienen tallo resistente La teoría de la felicidad te vuelve inerde Incapacitado para siempre Termina por oscurecer Hoy murió un niño o está a punto de desaparecer La felicidad está a punto de desaparecer Cuando voy por la calle lo puedo ver De este sistema vacío De este sistema magistral Yo solo quiero hacer reggae y rap Con negociación y en ese Te viene el Buda A punto de amanecer Y no me pienso callar Y yo no pienso acceder A tantas leyes llenas de justicia No, el mundo está podrido en codicia Y el que no tiene va pagando la sentencia Fuerte como mármol Creciendo como un árbol Exista el humo solando Luchando sin control Con el puño hacia arriba Y la mente pensativa En que solo estando unidos Los podremos vencer Que la maldad desaparezca Y la buena vibra florezca Tanta vanidad me apesta Y la Babilón que se presta Policía viene y te arresta Y a los que nos roban los dejan A pesar de que nos detengan Vamos a seguir con la protesta ¡Blessed, man! ¡Guay! ¡Oye! ¡Che! ¡Y guancayo, sabes! ¡Guay, oye! Vamos con nuestra revolución Parable De la calle para el baño Que limpa la vida ¡East guy! This is original Negrociación ¡Les novedades! J. Cole La amenaza musical Envy Music ¡Blessed! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.